Y yo siempre peleé de llevar a mis hijos a la locación. El mismo precio me traen a mí, con todo y mi tribu, ¿cómo ven? Pero bueno, yo creo que a cada quien nos toca de diferente manera. Tenemos nuestra intimidad muy, muy sagrada. Muchas personas antes de partir dejan conocer cuáles son sus deseos para que cuando no estén sus familiares sepan qué van a hacer. Y la actriz Susana Dos Amantes dejó un último mensaje que dio antes de partir a sus 74 años. La partida de la actriz ha causado una gran conmoción entre muchos de sus colegas y su público que la apoyó durante los más de 50 años en los que se mantuvo activa. Luego de su partida, la familia Rubio Dos Amantes emitió un comunicado en el cual expresan que quieren cumplir el último deseo del artista el cual es regresar a México, por lo que su cuerpo será quemado en Miami y luego las cenizas serán llevadas a México. Hasta el momento no hay una versión oficial que confirma la verdadera causa por la cual partió físicamente la actriz que dio vida a muchísimos personajes en la pantalla. Sin embargo, pues se cree que perdió la vida debido a la enfermedad que le fue diagnosticada hace unos meses. Recordemos que en su momento la familia Rubio Dos Amantes, además de compartir el diagnóstico, pues señaló que la actriz ya se encontraba bajo tratamiento médico para tratar de combatir esta enfermedad y tenían toda la fe del mundo en que ella se iba a recuperar por completo. Unos meses atrás Susana Dos Amantes era sumamente activa en sus redes sociales, subiendo contenido para que todos sus seguidores la vieran. Pero tras haber sido diagnosticada con esta enfermedad en su páncreas, decidió bajar la cantidad de publicaciones que hacía y solo en una de ellas medio asomó la complicada situación de salud que estaba viviendo. Por supuesto que en ese momento, cuando los seguidores vieron esa publicación, se inquietaron muchísimo porque dejaba sus manos al destino y que fuera lo que Dios quisiera que pasara. Que pase lo que tenga que pasar. Fue la frase que compartió la actriz sin dar mayores explicaciones. Para ese momento recibió muchísimas muestras de apoyo y solidaridad. Cuando confirmaron lo de su enfermedad, se mencionó que la actriz estaba recibiendo tratamiento, pero desafortunadamente su organismo ya no aguantó, por lo tanto se dice que tal vez sería esta enfermedad. Ahora su familia emitió un comunicado agradeciendo a todos los medios, amigos y seguidores del artista, por su cariño y apoyo en estos duros momentos. Lo de sus restos no se sabe si serán depositados en algún lugar o los guardarán. Hasta el momento este comunicado es lo único que se tiene de la familia Rubio, el que se está haciendo cargo de todo es Enrique Rubio, hijo de la actriz y hermano de Paulina Rubio. Definitivamente que la actriz será recordada por su belleza, generosidad, grandeza humana y que eso la llevó a poner el nombre de México en alto nivel internacional. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video dale like y suscríbete a nuestro canal. Nos vemos en un próximo video.